Pecaño, no nos desconcentremos porque esto es una ayuda de utilidad pública para las mujeres que están allá. Escuchen. El apretado. El apretado, ya. Ya, a ver. ¿Por qué hay que escaparse del apretado? Díganme la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no está... Ah, estáis preguntando. Ah, sepa, porque no es... Es interactivo. Si quieren que les diga... O sea, yo, de todos los... De todos, para mí es el peor. El peor pecado. O sea, el típico... Sí, porque para esos hombres tú no eres una mujer, eres una lista de egresos. Ay, mira, yo tengo, por ejemplo, una amiga que se le pega a los hombres tacaño y apretado. Onda, si pagas la cuenta tú... No, voy a decir el nombre de mi amiga, pero ya sabes quién es. No, 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 porque es conocida. Es que aquí nos encanta saber a la cara. No te puedo decir nombre. Pero te juro que tiene un problema. Todos los tipos así como se... No sé, creo que casi como que... Ellas lo tienen que mantener. Ah, no. Lo que pasa es que ya va. No, no. Lo que pasa es que igual estamos mal acostumbradas porque en el fondo, el machismo en el que crecimos... Ay, ahora, porque yo no estoy. Ojalá que yo era mal acostumbrada. Estamos mal acostumbradas a que en las primeras citas él debería invitar. Nunca. No, 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 no. Pero espérate. Con generación, Janine. Debería. Janine. Si no fue tan mal acostumbrada. Sí. No me pasa eso. Pero puedo decir una cosa. ¿Sabes qué pasa? Que yo no tengo problema de repente de pagar mitad y mitad. Pero que el otro se haga... Que se haga el chill. Bueno, ¿por qué no podríamos invitar nosotras a las citas? No, yo invito, pero después... Pero a mí no más mal acostumbre... Mal acostumbreme alguien. Sí, ojalá. Una persona mal acostumbrada. Mal acostumbrada. O sea, por favor. Yo... O sea, esto es porque la tarde del fanto que saliera a trabajar. A ver, hacemos teatro. A ver, hacemos teatro. A ver, hacemos teatro. A ver, hacemos teatro. ¿Tú, jamás mal acostumbrada? ¿Tú, mal acostumbrada? Ni siquiera cuando estuve casada y tuve las fantasías se mantenía, me mantuvieron. Yo te presento a un amigo. Yo te presento a un amigo. ¿Sabes lo que me puede mantener? Sí, más o menos. ¿Entretenida? Mantenerme entretenida. O sea, mínimo que te pague la cuenta al restaurante. Por supuesto. Sí. No, pero también que te mantenga el entretenido. Pero hay una cosa. Una cosa es ser apretado. Es decir, chuta, ¿sabes qué? Ahorremos un poco en esto. Vamos a comer comida rápida. Porque no se están dando las cosas en la empresa. O sea, la pena. Me van a echar en cualquier momento. Es ser miserable. No. ¿Qué es ser miserable? Es más que apretado. Es como ser inhumano. ¿Ser miserable? ¿Miserable? Es como... El que empieza así. Mira, hoy yo no me tomé un té. No, yo hago eso. Yo no me tomé un té. Yo, perdón. Es miserable. Sí. Es más mío. No, yo reviso las cuentas y la cantidad de veces que me pasan cada día es sorprendente. Pero eso es del restaurante. Yo estoy hablando cuando veis la cuenta y dices, mi amor, a ver. Que comiste tal cosa. ¿Te parece mejor que para la próxima nos comas un plato a media? Oh, no. Bueno, eso es porque si... ¿Dos vasos de agua? Lo que dice la tonela es cierto. La única manera de hacer feliz a un tipo apretado y tacaño es recortarle los gastos. Y un tipo que necesita que le recorten algo es porque no lo tienen gratis. Oh, recorten algo. ¿Cómo que no le da? A ver. Como que algo no tiene tamaño. Vani, dime. Tú cuando vas a una cita, estás pololeando o están ahí como enganchando, cuando llega a la cuenta, ¿tú te pones a ver qué comiste tú y qué comió él para pagar a media? ¿Lo haces tú? ¿Lo haces? Depende de mi momento económico. Pero obvio, si tú pasas por ahí la vaca... ¿No se va a pagar mitad a mitad? ¿Se va a pagar mitad a mitad? No es cierto que me tienen que invitar, yo encuentro que me tienen que invitar. Es que soy que te invito, eso es lo incómodo. Porque uno no sabe, si uno tiene que invitar, uno no es tan choriza como dice la Janine, es decir, la igualdad de las mujeres, uno puede invitar en la primera cita a un hombre y no encuentro nada de raro. No encuentro nada. El resto, claro, una batería. Pero es que depende, si él te dice, oye, te invito a comer este viernes, vamos a comernos algo, él está invitando, pero si eres tú la ofrecida, oye, ¿y qué vamos a hacer este fin de semana? Ah, claro, claro. Y hagamos algo, hagamos algo, y eres tú la que propones y después pretendes que él impague la cuenta, eres una descarada. Escucha, pero o sea, eres una descarada. Uno propone, no, somos el premio, somos el premio. No, no somos el premio. Ellos no, somos el premio. Somos el premio. Porque ellos no quieren conquistar. Es que quédese, que le cueste, ellos no quieren conquistar. Oye, no, no, pero ya va, perdón, pero ya va. No, no, yo no. No, párale, párale. Te veo en la salida. No, no, espérate. No, si yo estoy de acuerdo. Ya va, ya va, ya va. Voy a reducir esto. Acá estamos las machistas. Voy a reducir esto a una pregunta. Machistas. A una pregunta. ¿Qué preferirían? Ya. Si ustedes les dieran a elegir entre un hombre que te va a querer bien, tipo el de Cherezade, te va a proteger, te va a dar pega, te va a dar pega, te va a cuidar, un buen trabajo que te va a desarrollar profesionalmente, te va a hacer autovalente y autosustentable. ¡El trabajo! ¡El trabajo! Todo lo demás te lo consigue. Oye, con todo lo demás, para todo lo demás existe más. Oye, te puedes auto flagelar, pero ahora, pero ahora, puedes combinar las dos cosas sería maravilloso, ¿o no? Si combinas las dos cosas. Oye, esto no tiene solamente que ver con el restaurante. Yo creo que es más profundo que eso. Parejas que llevan mucho tiempo juntas y cuando terminan, él se encarga de pasarle la factura. Oye, en el divorcio, ese auto que está ahí, ese auto que está ahí, bueno. Eso es verdad, pero no solo eso, el tipo que es tan tacaño que sigue yendo a almorzar a la casa de tu mamá, después de separarte. No, 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 eso pasa, el tipo que quiere ponerse de novio el 29 de febrero para festejar que a cuatro años. Claro, y que lleva la maneta con la ropa sucia a tu casa y la mete en la lavadora de tu casa con su currillo. Dejemos que abandonemos lo que no nos merece, no nos merece para afuera. Y seguimos con el fresco o el dañado, ¿qué prefieres? ¿Cómo es el fresco o el dañado? El fresco, vamos con el fresco. ¿Cómo es el fresco? El fresco es el típico gallo que ponte tú, mira para al lado, le mira el trasero a tu amiga, ¿no? A tu amiga, a tu al lado. Contigo no saldría ninguna parte con un fresco, por ejemplo. O sea, no te tendría ni de amiga lejana ni de conocida. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Yo te presento a nadie, ¿eh? A nadie. Yo con un fresco contigo no voy a ir a la esquina, o sea, y me lo saltás así. Te prohíbo, te prohíbo. Y me lo con ese vestido mostrando todas las cosas. Lo grave de esto, lo grave de esto, tengo más información porque según un estudio, más encima hay gente que estudió, del Centro de Medicina, voy a leer esto, de Nueva Inglaterra, mirar pechugas aumenta las expectativas de vida de los hombres. ¡Expectativas! ¡Ah, qué bueno! Sí, claro. Ahora resulta que andan mirando los escotes para llegar a viejitos. ¡No! ¡Mala! ¿Sabes qué pasa? ¿Pero les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Es como, las pechugas sí, me las miran a veces, yo hablo y no me miran la cara, no, ojo. Eso es horrible. Entonces, no, es horrible, yo sufro tanto, 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 sufro. No, pero, pero, espérate, el hombre fresco, es apestoso. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay fresco y fresco. Hay fresco que, por ejemplo, disimulan, por lo menos, está ahí, con la novia, pero ahí el otro que está con la bolola, la mano se da vuelta. Esos son los peores, porque son asquerosos, son asquerosos. Claro, porque a uno le molesta porque queda uno como la tontona, la cornuda de encima. Pero les ha pasado estar con un hombre y que se dé la vuelta, a ver a una amiga, que se dé la vuelta de cada amigo que dice. A mí el que más me molesta, el que te mira con intención, ese que te mira así con esa... No, como que está con tu marido tuyo, el ginecólogo. Ponte tú que estamos haciendo un subcuerzo. No te preocupes, que es lo que más ves, Mina, todos los días. No, solamente Mina. Bueno, ya, ya, pero ya. Y estamos en una, salimos a comer y el tipo en un momento se ha vuelto y te hace una mirada así. Me ha pasado, me ha pasado. Que te hace como un gesto, te llego. ¿Cómo te ha pasado? Genero una intimidad contigo así. Lo que me ha pasado. Y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo soy irresistible. Uno piensa así. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Esto será como lo se va al barrio. Uno dice, en el fondo lo entiendo, dice Antonella. Lo entiendo, pobre hombre, lo está pasando pésimo con ella. Necesita mirarme. Y ahí uno hace como, baja un poco el escote y ahí... Pásenle el favor. Le da la ayudita. Ahora, ¿no creen ustedes que el hombre fresco es igual simplemente el hombre? No. Sí, no, sí. Todos los hombres son frescos. Yo sí creo. Todos los hombres son frescos. Solamente algunos son más disimulados, son más respetuosos. Pero todos son frescos. ¿Qué opinan aquí? Nosotros trabajamos con un montón de hombres acá en el estudio. Y ninguno es tan fresco. No, y son todos los frescos. Pues mozo, el festival de la bestia. Pero tú no vales, Yanita. Nuestro pancho, por ejemplo. Yanita, acá hay cara de... Algunos que tienen cara de fresco, con nosotros no es fresco. Con el resto... Oye, el pancho. Esos son los peores, los que tienen cara de bueno. Mentira. ¿Care bueno, pero fresco? ¿Care bueno, peligrosísimo? No, pancho es un tipo celo. Pero fresco. Sin serense. Cinco lucas, pancho. ¡Fresco! ¿Por esto qué estoy haciendo por ti? Sin serense. Sin serense. Me den siete lucas, pancho a mí. Oye, ya, pero después pasar a cobrar. Después pasar a cobrar. Bueno, pero igual está bien que sean frescos. ¿Por qué está bien? Vuelvo a la tensa. Porque igual que sean frescos es como ricos, pero que sean respetuosos. ¿Cómo que ricos? ¿Cómo ricos? O sea, a mí me gusta que mi pareja conmigo sea fresco. Ahora, lo que no me gusta es que mire para el otro lado. Sí, pero no te pasa que de repente mire para el otro lado y como que genera como una sensación de que lo puedes perder, digamos, como es afrodisíaco, ¿no? Ya. Estás solo. Voy a poner agua. Oye, si estás solo, para cerrar, si estás solo y no está con la pareja, digamos, ¿ustedes le permiten esa frescura? Porque eso no es ser fresco, sino ser califa, no es lo mismo. Ser califa está bien. Lo está probado. Estamos hablando del gallo que es fresco. O sea, yo voy con mi pololo a tu casa y tú le empiezas a hacer ojitos a mi pololo, tú eres fresco. Oh, bueno, de esas ojitas en ti, cerramos. Es una fresca, vamos con esto y decimos. Existen dos tipos de hombres dentro de los frescos. El que, sí, el que mira a las otras mujeres y el no vidente. Y seguimos. El dañado. El dañado. ¿Cuál es el dañado? Este es un latero, pero este para mí es el peor. Este tiene más tsunamis emocionales que el Shoah, ¿no? El típico que tiene más de dos hijos, vive con su mamá, está en Fonasa, ¿no? Ay, que es más carretonero, fuma como carretonero. No necesita una pareja, necesita docenas, ¿no? No necesita una compañera, necesita una red solidaria. Ese tipo, para mí... ¿Pero por qué? Porque está desesperado, dañado emocionalmente. Está dañado. O sea, tú eres su paño de lágrima. Llegó más que invitarlo a la cama, hay que invitarlo al diván directamente. Ay, eso, pero ¿sabés qué? En ese sentido, los dañados para mí son los que están rayados con la ex, por ejemplo. Eso es un dañado. Dios mío, eso fue un dañado. Eso que la primera sí te empieza... Que tenga hijo no tiene mucho que ver que sea dañado o no. No, creo que sea no, porque la Carolina, igual yo no estoy ahí con ella, pero la Carolina es muy importante para mí. O miras ahí que justo me están por echando la fe. O sea, todos tenemos problemas. Yo por lo menos no me la llevo pelada, digamos. No, se nota. Pero hacemos... Es que se ve, se ve venir. ¿En qué parte se me nota? No, está grecia. ¿En qué parte dicen que no hay una cosa? No, no, está bien, está bien. Pero quiero decir, ese tipo, ¿no? Siempre se va a encargar... Mira, al final uno sabe si conseguir un psicólogo o un sicario a esos tipos. ¡Ay, un sicario! Te juro que a mí son de los que, de verdad, son de los que más me agotan. O sea, son de los que más me agotan. Oye, uno llama ahí y de repente dice, no, no, hoy día no te quiero ver. Y no sabés por qué, porque es bipolar. No te contesta el teléfono, pues. No te contesta, te contesta. Ah, claro, tienes ese tipo de problemas. No, y son raros. El dañado sentimental, este sentimental que es como que a veces está depresivo y a veces te saluda y está como concernado, como con el sentimiento ahí y quiere hablar de lo que... ¡Ay, no, qué lata! Oye, me acordé de la película de la Elizabeth Corley, perdón. Esa película que se llama Al diablo con el diablo, algo así, donde ella empieza a decir que era un hombre sensible. Él era un hombre sensible. Y todo y todo, y ninguno funciona al final. Y ninguno funciona. O sea, todos los hombres tienen un detallito, como dicen por ahí. No, bueno, yo debo confesar, yo tengo un imán, no sé tú, para este tipo de hombre problema, yo los atraigo. No, no sé, tengo un imán para ellos. Por ejemplo, un tipo de hombre así te complica la vida, su ex, por ejemplo, pasa a ser de los dos, pasa a ser tuya y de él. Es terrible. Y tú te metes en esa relación, pasas a ser como enemiga de ella, porque ella fue la ex de tu pololo. Exacto. Eso es culpa de nosotras, igual. Y después está el amargado, así naturalmente también, que está siempre amargado, uno no sabe por qué, o porque le va mal en el trabajo, uno le pregunta, mi amor, ¿qué te pasa? No, yo tuve buen día. Esto era lo que yo trataba de decir antes, que todos tenemos problemas, nadie se le lleva a pelar, pero también hay una forma de enfocar la realidad. Y a este le gusta el drama, es adicto al drama. No es un drama queen, un drama queen king. Exacto. O sea, uno sabe el drama king. Y tú los atraes, se te pega. Yo tengo el imán para ellos. Yo digo, donde uno se descuida con estos hombres, termina ahí pasándoles pensión alimenticia. Ojo, ojo, tengan cuidado. Y va que si no. Terminan manteniendo el imán. Y lo peor que después te contagian la mala onda. Uno que absorbe toda la energía. Esto es horrible. Oye, ¿no les ha pasado que uno termina siendo como, terminas entendiendo y siendo solidaria con la ex de esta pareja? Sí. Porque al final. ¿Cómo te lo sacaste encima? Por favor, pásame el dato y te apoyo y te entiendo y somos amigas. Sí, y vamos a tomar un café y pagamos media. Y terminas pelando al tipo en cuestión. Exacto. ¿A mí me ha pasado? Me ha pasado. Porque igual estas dos mujeres son rivales potencial, pero finalmente se fijaron en el mismo pastel y son potencialmente amigas. A mí me ha pasado que yo ahora soy súper amiga de una niña que era ex de mi ex. Y ahí nos dimos cuenta que las dos éramos como media cornudas. A mí me hacía esto, a mí no sé qué. ¿Al mismo tiempo? No, no, no. No, era la ex de Suez. Claro, habíamos terminado en diferentes tiempos, pero ahí nos dimos cuenta que éramos súper Se comparto igual con las dos, claro. ¿En serio? Sí, más. Oye, Ruth. ¿Cómo se...